Una noche histórica para la música uruguaya. Los premios Graffiti llegan por primera vez al interior de nuestro país. Conocé a todos los nominados de la 18ª edición. Desde el Teatro Macío de San José, con los shows en vivo de AFC, Clarissa Prince, Pecho Efierro, Francesca, Polvoranchi Mangos. Ceremonia de lanzamiento de los premios Graffiti 2020. Este martes, Vivido por BTV Más.